Van a caer Estamos muriendo ya la chumón Me estoy comiendo los chetos y pues son de chile Me grite y pues se me atragontó uno No manches Pues sí, creo que ese es el único de naves El único mapa de naves ¿Crees? No creo, bueno sí puede ser La primera vez que jugamos de naves, así la primerita vez que nos tocó Pues no me acuerdo de nada, no me acuerdo de que hemos perdido No me acuerdo de nada, no me falta el cabrón este Me falta uno, me falta otro Me falta uno, me falta uno, ya Me perdió Olé, espera, se les ocurre dispararme Hijo de la chingada Ya estaba en nada este cabrón Ah, que... Como tienen tanta puntería, no manches, estoy dando un buen de vueltas Sí Ah, enfrente de las naves, o sea en el piquito aparece un circulito Ahí para que, ahí apuntes Porque pues, o sea, digamos la caída de la bala, pues o sea, el... De que están avanzando, las balas no... Cuando disparas no van directo, ¿sabes? O sea, no les dan ahí No sé si me entiendas No te entendí Ok, o sea, sí, sí te entiendo que... Eh... que... Están en llegar las balas, pero... ¿qué? Enfrente de cada nave hay un circulito en frente de ellos Ahí tienes que apuntarle a ese circulito para que las balas le den bien Si le apuntas al... al... al circulito que está enfrente de él, sí le vas a dar ¿Por qué están en movimiento ellos? ¡Ah, muérete! ¡Ah, no te muevas! Ya destruido uno Ya destruido otro, falta uno ¡Ah, cabrón! Destruido... ¡Dámelo, quitaste! ¡Ah! ¡Ahí vienen otros! ¡Ahí vienen otros tres! ¡Ahí vienen detrás de mí! ¡Quítamelo! Ahí está El crucero ahí ya está nada ¡Y me estrellé! ¡Ay no macho! ¿Cómo me puede haber estrellado? Destruido uno ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el mío! ¡Órale, quédense aquí todos! ¡Qué pinche movimiento fue ese! ¿Cuál? ¿El mío? ¡No! ¡Ese! ¡Ese pinche bombardeo! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ese era mío! ¡Derecho! ¡Izquierdo! ¡Derecho! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Usted es activo! ¡Otra vez! ¡Pueso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí ya! ¡Jajaja! ¡Vaya! Hay otros tres atrás al fondo ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Fueltan cinco! Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya valió! 4, 4, 4, 4, 4 Aquí son los 4, aquí están los 4 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ¡No! 131 me lleva la chinga Sí, 130 les aumentó Ya no nos queda uno Ya no sé qué matar a los bots Y si nos encontramos, pues a él Yyy, qué menso, no choqué bien Digo, no choqué No choqué bien No, no, cabrón, pues el coro estrope Nunca ganamos, pues Ándale, muérete Ah, estás a nada Literal, te suplo y te mueres Muérete Uuuu, choqué Uuuu, choqué Uuuu Uy Y ese cuantos está nada Y ese cuantos está nada Y ese cuantos está nada Ah, muy divertido ¿Cómo es posible que hasta unos bots me esquiven mis misiles? ¿Aquí están estos güeyes? Y ya se bajaron Sí, no, me estrellé No manches, ni le hicieron nada Yyy, mataló Bueno, ni siquiera así estás conmigo No sé Vale, ya sentí que fue Ya matamos a bastantes y ya Falta 67 Sí, falta un chingo Muérete Ay Para acabarla me la quita un bot Ah, esta no está chida Cuál Ay, todo por la pregunta, voy a slayer Ya, a ver La del Kylo Ren Ah, esta chida Ay, cabrón Sí, te vi cuando chocaste Sí, ¿viste? Estaba arriba de ti Qué pinche bordo Lo que nunca he entendido del pa' qué es el instinto del... Del Darth Vader Pero no has visto pa' qué? No ¿Lo no eres ocupado? Sí, el Darth Vader, sí, 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 lo ocupé, pero... Es que luego como estoy en combate y así, luego que empiezan de locos y me matan... No, 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 no me he tomado el tiempo de ver ¿Cuál? El que presionas con R1, ¿no? Ajá Ah, no, no sé Ah, qué lucho ¿Pero no? Jaja Uy, casi chocó Ah, ahí sí chocó, esto me espanté, jaja No, manches Jaja Ahí está, ya ¿No? Yo creo que no lo mataste, niño Sí lo maté, bueno, pero ganamos de todas maneras No manchen Ah, me cansé Ah, ataque ¿Qué estás tragando, cabrón? Ah, unos chetos Ah, dale, tranquila, espérense Uy, qué se chocó No manches, qué puntería tienen estos Están caer Ah ¿Qué te... Están todos muriendo ya la semana Ah, manches Es que me estoy comiendo los chetos y pues son de chile Y me grité y pues se me atragó No manches No manches Ah, me está ardiendo muy en la garganta Ah, ah Ah, ya le falta un poquito Una más y ya Ya, ya está un poquito, ya No suplente, se muere Sí, ya ahí está Ahí está Uy No, yo No, yo ¡Suscríbete!